en un sector conocido como El Solito. Allí hubo una colisión casi frontal entre dos vehículos, una camioneta Ford Ranger y un Renault Fluence. La camioneta circulaba de sur hacia el norte, procedente de Caleta Olive con destino hacia la provincia de Mendoza. Una familia compuesta por el conductor y una persona femenina, mayor y dos menores, un femenino y un masculino. El segundo vehículo se encontraba ocupado por tres personas, su conductor, una persona mayor de edad, a quien lo acompañaba una femenina mayor y un menor femenino. De acuerdo a lo que se pudo establecer, este vehículo circulaba en dirección contraria, o sea, de norte hacia el sur, procedían de la zona norte, precisamente con destino a la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Por circunstancias que aún tratamos de establecer, este vehículo, el Renault Fluence, el conductor del mismo pierde el control, cruzándose del carril, transponiendo la división de ambas trochas, y bueno, casi en forma frontal, impacta con la camioneta Ford Ranger. Gracias. Gracias. Gracias.